Estamos de regreso en nuestro programa y me plaza saludar a la invitada aquí en el set, es Margarita Rosa de Francisco, esta gran colombiana que queremos mucho a través de Caracol Internacional, bienvenida. Bien, muchas gracias por haberme invitado. Bueno Margarita, es que tú nos traes varias sorpresas que vamos a ir destapando poco a poco, una de ellas es Margarita Basola, ¿por qué Margarita Basola? Margarita Basola empezó, o ese título viene porque cuando dejé de escribir en el tiempo, pues resolví montar como mi cambuche, mi propio espacio para yo decir lo que quería, sin necesidad de que nadie me mandara o me constriñera, entonces por eso empezó, y cuando vino el proyecto de Penguin Random House, pensé que era bueno bautizarlo así, Margarita Basola porque era hecho con el mismo espíritu, de ir sola con mi pensamiento. Y es que bueno, nuestros televidentes estarán preguntando, ¿qué es eso de Margarita Basola? Resulta que estamos durante el marco de la Feria del Libro en Bogotá, aquí en Colombia, y Margarita viene a presentar esta obra literaria, ¿cuántas páginas trae?, ¿cuántos capítulos?, y más o menos en qué va basada. Bueno, esto es una compilación de textos diversos, algunos ya fueron publicados en medios de comunicación donde yo trabajaba, otros son inéditos, y dentro de estos textos inéditos hay muchos, son distintos, son diversos, y hay uno que es un diario y es el que articula todos estos escritos que son como heterogéneos, y al final parece como una sola narración, ¿no?, pero ahí se tratan temas, todos los temas posibles, hablo sobre la maternidad, sobre la mujer, sobre los géneros, sobre política, también hay algunos puntos, sobre el ser mujer, sobre Dios, sobre la existencia, sobre, bueno, todas las obsesiones mías. ¿Cómo precisamente hizo para mezclar todos los temas como la mortalidad, la belleza, el erotismo, la escritura, el miedo, la política, todo lo que nos contaba abarcar en un solo libro, Nick, y que se fuera a entender fácilmente? Bueno, sí, este es un crédito que no me puedo adjudicar yo, porque la editora de Penguin Random House, que se llama Carolina López, hizo ella toda esta, digamos, ella cosió todos estos textos, lo hizo de una manera magistral, también tuve la ayuda de Mónica Sánchez Beltrán, que fue mi amiga correctora de estilo de muchos años, y con ella hicimos toda la selección, o sea que, bueno, con esas dos mujeres fueron cruciales para sacar este libro. Y me causa también curiosidad, estamos viendo en este momento en pantalla la portada, ¿no? Entonces es simplemente lo que se quería reflejar, ¿cómo fue elegir esta foto? Bueno, pues esta portada tiene su historia, porque esa foto la tomó mi compañero, de 14 años ya, él es holandés, se llama Will van der Blucht, y él es director, productor, fotógrafo, entonces yo le dije, ¿por qué no te inventas? ¿Cómo te parece que podría ser la portada de este libro? Y a él se le ocurrió esa foto. Y yo creo que cualquier persona que interprete esa foto, o que cuando la mire bien, quiera escribir algo sobre ella, lo que le dice esa foto, total, reconoce el espíritu del libro. Es como una postal también. Sí, y reconoce el espíritu del libro, si se hace eso, creo yo. Y es que tenemos varios temas más de los que hablar, por ejemplo, esta serie, una serie, ya salió el aire, en donde tiene que ver algo con Julio Verne, con temor a los televidentes, ¿cuál es su personaje allí? Sí, yo hago una abuela, una abuela muy intrépida, aventurera, descendiente de Julio Verne, que tiene como misión salvar la tierra, salvar o cuidar la salud del planeta, y ella transmite ese legado a sus nietos. ¿Cómo llegaron a Margarita, los de la serie? Pues, no sé, me conocían, por la lora que he dado por ahí. Entonces, me pareció encantador que me propusieran hacer un papel de abuela con esas características, de una abuela distinta, con una estamina muy alta, una mujer físicamente fuerte, física y mentalmente. Entonces, dije, bueno, me parece delicioso hacer ese personaje. Además de dejar volar la imaginación en una serie como esa, por lo general toda la literatura de Julio Verne ha sido como ir más allá de... Así no, hicieron una belleza con esta serie, porque aunque no es basada directamente en un libro, no es basada en la historia del libro, sí lograron captar la atmósfera de Verne. Entonces, la serie es preciosa porque tiene muchos detalles que son como una reminiscencia de todo lo que uno lee en las obras de Verne. Y me llamó mucho la atención también el personaje, porque la llaman para interpretar a abuela, pero Margarita es muy joven y está regia, o sea, acá la tengo aquí al frente y de verdad, no le pasan los años. No, hombre, por favor. Y de eso había últimamente mucha polémica, porque ya dice, no me quiero hacer nada más, ya que llegue la edad, cómo ha recibido precisamente esto y todos los comentarios que han hecho. Sí, pues me parece una decisión muy personal, cada mujer afronta eso como puede, como quiere, pero yo particularmente me siento muy cómoda como mujer mayor, si se me notan los años, creo que yo lo recibo con alegría, agradezco que la vida haya pasado por mí y que ese paso de la vida se note, se refleje. ¿Cuál es ese desafío que ha tenido más grande? Porque acá, yo no sé si recuerda, nuestros televidentes fue presentadora durante varias emisiones del desafío, que aquí también lo presentamos en nuestra señal. ¿Cuál ha sido ese mayor desafío que ha afrontado en la vida? Pues he tenido tantos, para mí la vida sola, ¿sabes? Tener una vida digna de ser vivida, los desafíos no necesariamente son cosas tan grandes, sino un desafío también es el vivir el día artísticamente, poéticamente, porque hay días que son más grises que otros, hay días más aburridos, pero a eso se le puede encontrar sentido, yo se lo encuentro a través de la escritura, así lo expreso. Claro, yo no sé si eso venga, digamos, de familia, porque la familia de Margarita siempre ha sido por el lado artístico, su madre es diseñadora, Martínez es el presentador y Gerardo es actor, que es el padre de Margarita. Arquitecto y cantante, sobre todo, músico. Además, tiene como varias ramas, todo eso viene como de la vena artística familiar, se ha ido implementando a lo que es Margarita hoy en día. Pues claro, uno construye la personalidad a partir de la información que recibe en el seno familiar y también cultural, así que soy hija, por supuesto, de unos padres artistas que nos transmitieron ese amor por la música, por el baile, por la poesía, por las letras. Y actualmente está viviendo fuera del país, hablamos fuera de cámaras, precisamente de eso, ¿cuáles son esos proyectos que tiene en mente para realizar o a qué se está dedicando actualmente? Bueno, yo estudio filosofía en la universidad y eso se me ha convertido como en una pasión desmesurada, entonces soy feliz dedicándome a eso. Acabo de terminar una película, bueno, el año pasado, que se estrenará este año que se llama Paraíso, una película italiana, pero digamos como actriz ya no tengo tantas ambiciones, me gusta mucho estar en mi casa. Sí, más tranquilo. Y claro, y aplicando toda la filosofía que está aprendiendo a través de los textos, me llama la atención que aunque escribe y demás, la actuación sí sigue presente en el tema de la película. Sigue presente, sí. Cuando el proyecto es interesante, sí vale la pena. Pues como no me gusta dejar mi casa, digo, bueno, voy a irme de mi casa, por un proyecto que considere bello. Y en esta película, ¿qué rol vamos a ver? Bueno, esta película sí ya no es la abuela querida y chévere, sino una vieja terrible. Es una vieja muy parecida a la ranga, que no sé si conoces ese personaje. Bueno, es un personaje que me inventé y que tiene su propia serie en YouTube. Y el director italiano tiene un amigo colombiano y cuando él tenía su guión listo, el amigo colombiano le dijo, yo le tengo la actriz para esto. Mire esta serie. Y cuando la vio dijo, bueno, ella es. Entonces, claro, esta es una vieja todavía más oscura que la ranga con muchos más problemas, yo no sé. Y no es tan cómica. Así que, bueno, es un papel. Pues me encantan las noticias, Margarita, que nos está contando. Porque pasa de la abuela, de la literata, de la actriz, mejor dicho, por todas las facetas. Y para mí ha sido un placer tenerla en esta oportunidad. Muchas gracias por haber venido.